Santiago de Cuba Santiago de Cuba, como La Habana y el resto de las ciudades y pueblos de Cuba, antes de 1959, era una ciudad próspera, una ciudad dinámica, una ciudad con mucho comercio y en constante movimiento, una ciudad que buscaba, que trabajaba por su bienestar y por su desarrollo. En el 2017, Santiago de Cuba, como el resto de las ciudades y pueblos de Cuba, está en la más profunda miseria. Es una ciudad completamente en crisis. Por ejemplo, si usted se ubica en cualquier parte de la Bahía Santiago y observa durante horas y hasta durante días el tráfico marítimo, verá que apenas entran y salen embarcaciones del que fuera uno de los más prósperos puertos del Caribe. Hoy, el tráfico marítimo es menor a 1940 y cuidado si no es menor aún que el tráfico marítimo que teníamos antes de la llegada de los españoles. Si, no exagero. Estoy completamente seguro que transitaba, navegaba más canoa de nuestros aborígenes por la Bahía Santiago de Cuba que embarcaciones en tiempos actuales. Y esto pasa por el empobrecedor modelo que los castros nos impusieron, el modelo soviético. Los castros siempre han sido y lo serán hasta la tumba, como ocurrió con el anterior tirano, enemigos de las libertades económicas. Y sin libertades económicas, sin una sana economía de mercado, es imposible que tengamos abundante tráfico marítimo. Es imposible que salgan nuestros pueblos y ciudades de la profunda crisis y de la completa miseria en que el castrismo le ha sumido. Por eso la Unión Patriótica de Cuba trabaja, lucha por el fin de la tiranía castrocomunista. Por eso la Unión Patriótica de Cuba lucha, trabaja por una Cuba libre, democrática, justa y próspera.